Yo soy la viruela, viruela del mono, y dicen que el COVID va a cederme el trono, dicen que es follado, puedes contraerla, así que tranquilo que tu no vas a cogerla, yo soy la viruela, 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 vamos a contagiar. Te pica por arriba, te pica por abajo, cuidado con los gorilas, todos contagiamos, yo me vine pa' España, metía en el sobaco, de un nota que había ido, a librarte a comprar tabaco.